El subdelegado de Desarrollo Social y Humano de la sede Sol Durango, Omar Jiménez Herrera, aseguró que han detectado puntualmente cuando un adulto pensionado debe darse de baja debido a su fallecimiento y su gratificación no se siga cobrando injustamente. Es un tema muy recurrente, es una situación que nosotros estamos trabajando y es donde agradecemos el apoyo del gobierno del estado a través del registro civil porque hacemos el cruce de información y es donde nosotros detectamos que un adulto mayor ya falleció a través de sus actas de defunción y es donde nosotros tenemos la oportunidad de revisar y como les digo, eso nos da muestras sobre todo con gestiones que se han hecho para que como el día de hoy se incorporen nuevos beneficiarios, estamos incorporando cerca de 4.600 y es un número importante de lugares que se dan de aquellas personas que posiblemente fallecieron y que están dejando un espacio. Aseveró que cada dos meses se realiza una supervisión puntual del padrón de beneficiarios con el apoyo del registro civil. Nosotros tenemos un padrón de cerca de los 80.000 aproximadamente que sobre todo hoy con esta gestión que el día de hoy está nuestro secretario aquí y que tiene que decirlo, reconocer esa gestión del señor gobernador también para que Durango tenga más beneficiarios del programa de adultos mayores. Mira, les comento, nosotros cada bimestre hacemos ese chequeo para que en un momento dado detectemos a aquellas personas, adultos mayores que han fallecido o que en su defecto son dadas de baja por otras circunstancias. Hay adultos mayores que hemos detectado que se van fuera de la ciudad o que simplemente ya no desean ser parte del beneficio, en este caso adultos mayores. Pero varía, cada mes varía sobre todo el número de personas que en un momento dado dan de baja o fallecen dentro del programa. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.